A continuación, las invitaciones de la selección de Paraguay. 12, Colón. 3, Bravo Benítez. 7, 6, 7, 8, 8. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3. Gracias por ver el video.